En la reunión de ayer el tratamiento era la terna, elaborada por la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. No es que se empezó ayer para cubrir cargos, es un concurso que lleva más de dos años y medio de trámite, sin que nunca fuera observado o cuestionado por motivo alguno. Lo cual confirma la sospecha del intento del grupo hegemónico Clarín de estar por encima de la ley y manipular en este caso la voluntad de cinco consejeros, que es la minoría, quiero aclarar esto. El Consejo de la Magistratura tiene 13 miembros representativos de diversos estamentos, de los cuales ocho miembros estamos, no es cierto, en el proceso de designación de esos jueces. La designación de un juez en estos cinco juzgados vacantes implica, violenta moralmente, la pretensión del grupo de que sea un juez subrogante el que dicte sentencia. Todo juez subrogante va a estar sospechado de parcialidad en este conflicto. Por lo tanto es necesario, como garantía del Estado de Derecho, que el juzgado sea cubierto conforme manda la Constitución por los jueces de la Constitución. El conflicto hoy está planteado entre, no el gobierno del grupo Clarín como aviesamente el grupo manifiesta, sino el conflicto está planteado entre el Estado de Derecho y la vigencia de la ley para todos y el grupo fáctico. Es decir, hay ley para todos los argentinos, la ley únicamente se aplica a los sectores, no es cierto, menos poderosos y los sectores poderosos están fuera del alcance de la ley. Antes cuando la democracia, los sectores concentrados argentinos de poder, entendían que la democracia los perjudicaba, recurrían a los golpes de Estado para corregir los vicios de la democracia. Ahora es el poder fáctico el que le quiere imponer límites a la democracia. La campaña desproporcionada mediática del grupo, parte de la base de decir que este concurso apañaba a una concursante que era el número opuesto para hacerse el cargo del juzgado. Es decir, la campaña se inicia diciendo que sobre los ocho esternados hay uno sospechado, lo cual rechazamos totalmente porque el tener antecedentes políticos no puede inhabilitar, no puede ser motivo discriminatorio. ¿Qué abogado no tiene formación política? ¿Qué abogado no ve la política como una pasión? Y en este caso una funcionaria pública. Olvidándose que quien impugna principalmente el concurso, el magistrado Recondo, en una actitud feudal, porque él desprecia al Consejo pretendiendo ser él como miembro de la Cámara el que designa sus súbitos, el consejero Recondo fue funcionario político secretario de Estado de Justicia del doctor Ricardo Alfonsín. Y nunca nadie lo cuestionó por su rol de afiliado radical. Entonces es absurdo el cuestionamiento, pero lo absurdo es que sobre la base de cuestionar un solo miembro se pone en tela de juicio la regularidad de un concurso transparente. La movilización de innumerables sectores del país posibilitó la sanción de la ley. Es evidente que la toma de conocimiento de esta gravedad, de esta situación tan grave, debe movilizar los recursos y el pensamiento de todos los interesados para que en la Argentina haya Estado de Derecho. Algo tan elemental como que la ley, como dice la Presidenta, que la ley rige para todos, parece que no alcanza, según el Grupo Clarín, a ellos. Gracias. 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 Gracias.